El hombre pancarta se fue antes de quitarle. ¡Eeeeh! ¿Y qué? Pasecho, lio, bienvenidos a un, muy bienvenido a un episodio de Infamous Conson. ¿Por qué no pruebas a interrumpir otras operaciones del DUP por la zona hasta que sepa algo? Eh, vale Eh, bueno Es que he empezado, tío, y venía ya esto De hecho he tenido que cerrar la aplicación y volver a meterme para que pudiese oír esto Y bueno, pues nada, pues Bienvenidos a Infamous Second Song Yo tengo que decir desde que Prácticamente los cuatro primeros episodios los grabé seguidos O casi seguidos, ¿no? En uno, dos, tres días como mucho Y llevo desde entonces sin jugar Y tengo que decir que hace que grabe eso bastante Así que llevo muchísimo sin jugar al juego, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar retomarlo Voy a volver a darle caña Y aunque no hayáis visto Creo que los vídeos van a seguir a diario, ¿vale? No va a haber ninguna interrupción Pero por mi parte sí que ha habido jugándolo, ¿no? En fin, aquí me dice que Libresiat el de la ocupación Pues nada, vamos a ello, ¿no? Expulsa el D.O.P. de la ciudad Distrito por distrito Reduce su control Completando las misiones secundarias de distrito Destruye centros de mando móviles Equipo y fortificaciones del D.O.P. Descubre cámaras ocultas y agentes secretos Derriba y absorbe androides rastreadores Y pinta con spray Arte inspirador Pero bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ¿Por qué se va a parar a la derecha? Vale, vale, ya no se va a parar a la derecha, ¿no? Bueno, parece que ya no se va a parar a la derecha Vale, tengo que volver a recordar todo un poco, ¿vale? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de disparar ahí ¿Por qué he disparado ahí? No lo sé, no me preguntéis He disparado ahí y no sé por qué, ¿vale? Ahora mismo estoy perdido Quería ver cuál era para correr Celda de los sospechosos destruida No sé qué he hecho, ¿vale? No sé qué he hecho, no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo, ¿vale? Vamos a ser sinceros Estoy completamente perdido Estoy completamente perdido, tío No tendría que haber dejado de jugar Madre mía, que acabo de liar aquí sin querer, casi Vale ¿Y este qué? A ti te vamos a ejecutar, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero te vamos a ejecutar Esto lo vamos a reventar Y aquí tenemos un fragmento Venga, vamos a absorberlo Vale Tengo una mejora disponible, vale No sé qué es... No sé ahora mismo cómo... Vale, acabo de disparar ahí No quería disparar, evidentemente ¿Cuál era para correr, tío? Quiero correr Vale, para correr es al círculo, tío Vale, pues ya está Ya por lo menos lo sé, ¿no? Ya sé que para correr es al círculo Vale, vamos a seguir reventando gente del DOP Descenso orbital disponible Vale, no tendría que haberlo hecho No tendría que haberlo hecho Vale, vamos a reventar esto, evidentemente Y aquí no sabía yo que había fragmentos, tío Si no llego a saberlo, los destrozo todos Vale, nuevo punto de mejora 90% controlado por el DOP Vale, ¿esto qué es? No lo sé, pero vamos a abrirle Sospechosos rescatados, vale Y antes creo que los he destruido, ¿no? Fallo mío al destruirlo, evidentemente Vale, vamos a retirarle eso Le he tirado eso Me ha metido fuerte, me ha metido fuerte Y la estoy liando paradísima, tío A ver si... Hostia, que me va a reventar, tío Me va a reventar Y mira todo lo que viene por allí, tío Corre, joder Vale Bueno, más o menos hemos subido Más o menos Eh... Voy a ir a por ellos, eh Voy a ir a por ellos Porque el objetivo es ir a por ellos Y esto aquí, que ya no queda nadie Se han ido por allí Y mirad dónde estoy Hola, buenas Y tú, ven para acá también Ahí está, perfecto ¿Y el coche este? No sé si lo podrá reventar No, no parece que le pueda hacer nada Voy a absorberle el humo Pero destrozarlo No, no parece que pueda hacerle nada más al coche Vale, tenemos un objetivo Vale, pues vamos a ir Vamos a marcarlo en el mapa Y vamos a ir para allá Eh... El objetivo que está aquí Vale Es el objetivo Vale, hemos estrozado un poco Vale, bien Bien, vamos a seguir ¿Por qué se asusta, tío? Si no me ha visto hacer nada Si me veo ahora lo que acabo de hacer Pues igual Asústate, ¿no? Pero Si no me has visto, tío Eh... Vale, veis que la zona está bastante controlada Esta zona está bastante controlada Y habrá que intentar llegar a A alguna zona que no nos esté Bueno, no Habrá que... Habrá que liberarla Habrá que liberarla Vale, aquí tenemos una zona de sospechosos Vamos a... Vamos a sacarlos de aquí, ¿no? Vamos a liberarlos ¿Por qué no? Bueno, lo que pasa es que aquí hay bastantes enemigos, tío Vale, aquí hay bastantes enemigos Pero acabo de liberar a estos Vale Eh... Me voy Paso, paso a vosotros Paso Adiós Madre mía, se la acabo de liar bien, eh Eh... ¿Dónde está el punto ese, tío? Bueno, tío Es que el punto ese Tengo que pasar por ahí, eh Tengo que pasar por ahí Quizá debería haber ido con más cuidado No sé, la verdad No sé, pero ya es tarde Vale, salto por aquí Vale, parece que... Parece que más o menos vamos bien Vale, aquí hay otro control Aquí hay otro control Hay unos cuantos por aquí Vamos a ir con la calma Y venga, vamos a ir con la calma Y ahora... Venga, nos vamos a ir de aquí Adiós 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 Me voy Adiós Ahí os quedáis, tío Vámonos para la misión, ¿vale? Voy a pasar de esta gente Paso de estar matando a la gente de estas todo el día Y a ver, la misión de la caza de la luz está bloqueada Destruye el centro de mando móvil cercano del DUP Antes de empezar esta misión Vale, vaya Pues... Pues nada, pues entonces sí habrá que destruir a esta gente Vale Pues vamos para allá Vamos a destruir a esta gente El centro de mando móvil Entiendo que es este de aquí Eh... Wow Me ha dado una buena, eh, el colega Vale Ahora ya Trinca y este también, vale Y queda esto que lo vamos a destruir también Nos vamos a llevar el fragmento Y... Diría que con esto vamos listos Toma Le he dado, tío, no jodas Vale Ahí está, perfecto ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? ¿Hay alguien ahí arriba? Porque sí, ¿no? Eh... No Sí No lo sé Voy a meterme por aquí Vean dónde están Eh, tío No quería hacer eso Quería atacar Vaya Me está saliendo todo muy mal Madre mía Tengo que pillar los controles otra vez Estoy bastante perdido Eh... No, te voy a ejecutar Crea Te voy a ejecutar Porque tengo que... Tengo que ganar en maldad, tío Tengo que ganar en karma malo Para conseguir mejorar mis habilidades ¿Hacemos un descenso de estos o qué? Vamos, tío Hazlo Vale Tengo que hacerlo desde el suelo Me parece perfecto Allá va La va a liar 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 Creo que no ha quedado nadie con vida aquí Vale, pues vamos al punto Vamos a absorber humo de aquí Me llevo el humo Aquí la gente está flipando Y nos vamos a la misión Venga ¿Qué os contáis? ¿Puedo empezar ya? ¿Cuál es el centro de mando móvil? Tío ¿Me está vacilando o qué? ¿El centro de mando móvil? ¿Que es este de aquí o qué? O pues... No sé No sé por qué me marca aquí ahora esto Inicio de misión Vamos para allá Vamos para allá No sé qué... No sé qué es eso, ¿vale? No sé qué es eso, tío Eso parece... Parece a unas ondas, ¿no? Que están emitiendo unas ondas No tengo ni idea de qué es eso, la verdad Vamos a ir para acá Vale No le gusta mucho a la gente el tema de los bioterroristas Por lo que veo Pues yo soy uno Yo soy uno No sé si se han dado cuenta, la verdad Con ese salto igual sí, ¿no? No lo sé muy bien Vamos por aquí, ¿no? Entiendo Hola Buenas Entrando en zona restringida, pero bueno No tengo otra forma de avanzar, ¿no? Que entrar aquí Vale, son unos cuantos, ¿no? Por lo que veo Vale No son pocos, no son pocos Y no sé si esto es bueno o es malo Pero puede que se líe Para disparar un misil de ceniza Venga, misil de ceniza Voy a tenerse a la siguiente que ve a ese, por ejemplo A ese, por ejemplo, se lo podemos tirar Y a ti te podemos reventar también Hostias ¿Lol? Me matan, tío Y tanto Y tanto que me matan, tío La que me ha dado eso ¿Habéis visto eso, tío? Pero es que me he enganchado No me podía mover Vale Tengo que ir para allá Es que no me queda otra Vaya, tengo que ir Tengo que ir para allá Hay una Hay un Hay un dron por aquí Ah, no No hay un dron Hay un fragmento Vale, pues me lo llevo Me lo llevo Y dónde está ahora el punto No me digas que el punto está otra vez en la otra punta Porque Eh, sí, verdad Está en la otra punta Está en la otra punta Perfecto Perfecto Pues perfecto Pues está en la otra punta Tengo que ir para allá Y tengo que evitar que me maten Vale Eh Parece fácil, ¿no? Parece fácil todo A ver Eh, espérate, espérate Que hay gente aquí Hay gente aquí Pero ¿dónde vais? ¿Dónde van estos ahora? ¿Dónde van estos ahora, tío? Eh Vale, voy a esquivarlos, evidentemente O voy a intentar esquivarlos Vale, por aquí puedo irme Adiós Por aquí puedo irme Pues adiós Ahí os quedáis, tío Madre mía Está el punto en la otra punta Y para iniciar la misión Hay que liar una que flipas, eh Hay que liar una que flipas, tío Para iniciar la misión Venga, vamos Eh Vamos a ir para allá, ¿no? No nos queda otra Vale, aquí hay un centro de mando móvil de estos Eh Es que con el centro de mando móvil No sé si se refiere al control este O se refieren a uno tocho La verdad No lo sé Si se refieren a uno tocho o a uno O a uno de estos No, normalito No tengo ni idea No tengo ni idea Y... Debería saberlo Vale, aquí hay cámaras ¿Me han visto esas cámaras? He escuchado como las cámaras de Pitar No sé si es que me han visto o qué Pero ahora mismo a por mí no está viniendo nadie Así que Vamos a confiar en que no es así, ¿no? Aquí hay un control De lo cual lo vamos a pasar, evidentemente Aquí hay un... Aquí podemos liberar a estos Y no No parece que haya nadie por aquí cerca Vamos a... Vamos a sacarlos, tío Vale, pues sí Sí que están Están allí en el otro lado Pero bueno, vamos a pasar de ellos, ¿eh? Vamos a pasar de ellos muy fuerte, tío Vamos a ir rapidito, tío O intentar ir rapidito Porque... Eh... Esto no va a ser fácil Vale, estamos aquí ya prácticamente Hostias Que salto dado desde el coche, ¿no? Vale, entrando en zona restringida No sé qué es eso que me estaba viendo Pero... No sé, me ha visto algo, tío Me está enganchando ese, tío Y no me gusta nada que me enganche ese, tío Parece un francotirador, tío Disparando Eh... Madre mía Esto creo que está muy lleno Esto creo que está demasiado lleno Vale Eh... Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Con la calma Pero creo que aquí hay demasiada gente, ¿eh? Vale Venga, tres golpes y muertos Tres golpes y muertos Vale, aquí hay otro Wow ¿Qué ha hecho, tío? Madre mía, no sé lo que ha hecho Pero la ha liado, que flipas Eh... Salta, salta, salta Se acaba de matar Vale, hay uno allí Eh... Hay muchos, ¿eh? Hay demasiados, ¿eh? Estos, tío Hostia, me he quedado, sí Me he quedado sin misiles Vale Los misiles son esos Que me vienen encima del humo Creo Que quiero pensar que sí Vale, aquí hay humo Vamos a pillar humo Pilla humo Y vamos a ir reventando Los que vengan, tío No son pocos, ¿eh? No son pocos los que están viniendo Vale Eh... Aquí está Venga, aquí estás tú también Y aquí vas a morir tú Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces, tío? Que no le estoy dando Venga, muere ya, tío Vámonos Vámonos, tío Que sigan viniendo ellos, tío Porque al final está funcionando, ¿no? Esto de esperarlos aquí A ver, voy a disparar un poco a aquel de allí A ver si viene o a ver si hace algo Vale Eh... Los dispositivos de interferencia no dejan ver el mapa ¿Cómo los destruyo? Ah... No sé cómo los destruirlos Cuidado Cuidado Que te he visto venir, crack ¿Dónde se ha metido? No lo sé No lo sé Pero ahí viene uno O se ha ido uno O se ha movido Se ha movido Seguro Moverse se ha movido No sé si viene para acá Pum Toma El bioterrorista está ahí arriba Pues toma Toma bioterrorista Vale Las antenas hay que destruirlas Lo que no sé cómo Lo que no sé cómo Así que vamos a ver Cómo podemos hacerlo ¿Tiene que destruirlo? Vaya Vaya Eso es... Es explosivo ¿Dónde están las antenas, tío? ¿Dónde está la antena? ¿Qué es la antena? ¿Qué tengo que destruir? ¿O lo he destruido ya? Vaya No le he dado Vaya Está eso lleno de enemigos Vale Voy a absorber este humo Voy a absorber este humo Para pegarle un petardazo Aquello que es la antena Vale La antena es esa Vale Y ahora vemos aquí Todo el mapa Lo vemos todo Vale Bien Perfecto Parece perfecto Eh... Pues no son pocos enemigos Los que hay, eh No son pocos enemigos Los que hay Vale El centro de mando Más cercano Es este de aquí, tío Por eso Me estaba marcando aquí Y el inicio de la misión Porque este es el inicio De la misión realmente, ¿no? Vale He reventado los que hay ahí Un poco Más o menos Vale Vamos a reventar Un poco así también Vale Disparando por aquí Un poco de humo Vale A este le vamos a meter Cuerpo a cuerpo Que lo tenemos aquí al lado Vale Uno más que cae Y otro más Que es este de aquí Y hay francotiradores arriba O hay algo Que me fijan Y me miren Muy fuerte, tío Demasiado Vale Este está muerto Mierda Mierda La que acabo de liar Corre Vale Eh Aquí he visto unos pies Hola ¿Qué tal? Vale Eh Hostias Ese es tocho, eh Este es tocho Este es tocho, ¿no? Que viene aquí amarillo en el mapa No lo sé Está aguantando más en la cuenta Sí Es diferente Vale Era más tocho Era más tocho Vale Eh Vale Están cayendo todos, tío Y eso me parece muy bien Me parece perfecto Ese de arriba Ese de arriba, tío Ese de arriba Me está molestando bastante ¿Quieres morir ya? ¿Quieres morir ya, tío? Pesado Vale Vamos a destruir esto Que es lo que tenemos que destruir Vale Por el otro lado hay algo para destruir Seguramente sí Vale Vale Vale, yo no sé si esto está listo ya Vale, esto hay que levantar y mantener Vale, 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 vale Vale, vale, vale R2, R2 Venga Listo Uno menos Ahí está Por lo menos sí ha costado, eh Ha costado Ha costado, tío Meternos aquí, eh Infiltrarnos en Aquí Mando móvil del DOP destruido Vale Ya hay disponibles misiones secundarias de Pioneer Pioneer Square Supongo Los fragmentos se muestran en el mapa Punto de la aparición de Pioneer Square desbloqueado Vale La lucha para liberar Pioneer Square Acaba de empezar Causa suficiente daño a la fuerza Las fortificaciones El equipo de vigilancia del DOP Para provocar un enfrentamiento de distrito Eliminar la fuerza del DOP Para lograr un destino de viaje rápido En Pioneer Square Vale, pues vamos al lío, tío Aquí hay muchos fragmentos, eh Muchos fragmentos por aquí Me gusta, tío Me gusta que haya tantos fragmentos por aquí Y... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, vale Vamos a reventar a los que hay por aquí cerca Eh... Bueno, a los que hay todavía por aquí Por esta zona Vale, acabo de hacer eso sin querer Eh... No, parece que ya no quedan enemigos, ¿no? Parece que han desaparecido al destruir yo esto Vale, pues entonces Lo vamos a dejar ya, ¿vale? Vamos a destruir las cámaras Eh... Y lo vamos a dejar, ¿vale? Porque yo creo que hemos estado bastante en tiempo con esto Y ya en el siguiente episodio Pues veremos, eh... Veremos, eh... La siguiente misión Vale Eh... Sí, están obsesionados contigo, tío La verdad es que sí Vale, eh... Pilla... Podría haber pillado humo, da igual Vamos a destruir las cámaras Que queda esta de aquí Y queda alguna más, eh Queda alguna más Aquí estoy viendo que hay un enemigo Eh... Voy a pasar de él Voy a pasar de él No voy a pasar de él Él está pasando de mí, eh De hecho parece que está huyendo, tío Vale, parece que está huyendo Porque no me había visto Vale, ya está muerto Y... Y tú también vas a morir, tío Tú también vas a morir Y déjate de tonterías Vale, pues eh... Con esto Con esto Yo diría que vamos a acabar aquí, tío ¿Y esto es qué? ¿Esto es qué pasa? ¿Los activistas del lifeline? Wow, ¿quién me ha dado? ¿A qué él me ha dado? ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales tú? Que yo iba a matar a esta gente Que yo iba a matar a esta gente, tío Vale Eh... Creo que voy a matar a esa gente Me iba a dar karma negativo Y realmente no me habría venido El karma negativo, eh Porque... Total, esta gente lo que quería Era mi destrucción Bueno, mi destrucción La destrucción de los bioterroristas En general Y por tanto la mía, ¿no? Vamos a... Vamos a hablar claro, ¿no? Hostia, cómo mola el cangrejo aquel, ¿no? Cómo mola el cangrejo aquel Bueno, tío Ya lo vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, como he dicho Si es así, podéis... Si os ha gustado el vídeo y todo eso Podéis dejar un like Y... Nos vemos... En la próxima, cracks Adiós Adiós